Buenas aquí, haciendo videos mientras estoy aquí afuera tomando fresco, mientras hace mucho calor el Puerto Rico. Quisiera discutir un poquito sobre algo que yo dije en Experiencia Atea que aparentemente no se me ha entendido que fue lo que dije. Mi señalamiento no es que Jesús no haya tenido tensiones con su familia porque abandonó su hogar y todo lo demás. Eso yo lo entiendo y hasta cierto punto lo aceptó como algo histórico. El asunto es que el mensaje que brinda el Evangelio de Marcos no es exactamente un mensaje histórico, sino un mensaje literario. Estas tradiciones están entretejidas teológicamente. Y eso se debe a que este episodio en que Jesús es tildado por, entre comillas, loco, y voy a hacer una cualificación de eso prontito, forma parte de lo que se conoce como un sándwich marcano. Sándwich marcano es una estructura literaria en la que aparentemente Marcos toma una tradición sobre Jesús o dos tradiciones sobre Jesús muy fuertemente vinculadas. Y entonces la separa, o sea, la divide como si fuera un pan, ¿verdad? Entonces entre pan y pan mete otra tradición, ¿verdad? Y esto no es inusual en el Evangelio de Marcos. Usted encuentra varios episodios de sándwich marcano por ahí. O sea que no es algo que yo me estoy inventando. De hecho, el término sándwich marcano es un término que se utiliza entre los mismos expertos del Evangelio de Marcos. Ustedes lo pueden ver en el caso de Candida Moss, de Joel Marcos, del mismo Antonio Piñero cuando habla del Evangelio de Marcos. ¿Verdad? O sea, el sándwich marcano es un recurso literario claramente utilizado por Marcos en todo el Evangelio. Déjenme darle un ejemplo de un sándwich marcano. Uno de los episodios que son más burlados por los ateos es el famoso incidente de la higuera. Jesús va donde una higuera que no está produciendo higos porque está fuera de temporada. Y entonces, a pesar de que está fuera de temporada, Jesús la maldice. Maldita sea, tiene que producir higos cuando yo digo. Ok, está bien. Y hasta ahí llega el episodio. Luego ocurre algo bien importante que es la entrada de Jesús en el templo y entonces forma el caos. Y lo que intenta hacer, de acuerdo con el Evangelio de Marcos, es tratar de detener las labores del templo. ¿Verdad? O sea, que el templo está cumpliendo plenamente con lo que la ley determina. Pero entonces Jesús les acusa de ser un lugar donde se reúnen bandidos y toda la cosa. ¿Verdad? Y crea caos. Tremendo. Esa es una prefiguración o dramatización de la destrucción del templo de Jerusalén, precisamente. Después de eso, volvemos de nuevo a la higuera. ¿Verdad? Está primero la higuera, después el templo que forma la carne y después viene el pancito de abajo. ¿Verdad? Está el sándwich. Y los discípulos van a donde la higuera, donde estaba y precisamente encuentran que se había secado y toda la cosa. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Marcos con este tipo de cosas? Pues la higuera, a veces se ha utilizado en la literatura judía como símbolo de Israel. ¿Cuál es uno de los más grandes símbolos de Israel también? El templo. Y entonces Jesús dramatiza lo que eventualmente, ¿verdad? Dentro de la mentalidad evangelista va a ocurrir con el templo. Y entonces volvemos a la higuera, que la higuera se ha secado. Todo esto tiene un rol literario muy importante. Pues en Marcos capítulo 14, una de las cosas que dice, acuérdense de la lección de la higuera. Y entonces en ese mismo pasaje viene Jesús y dice, cuando ocurran estas cosas, sepan que el tiempo se acerca. Les garantizo que no pasará una generación antes de que todo esto se cumpla. Todo es un constructo literario, teológico, para hablar de lo que va a suceder en el futuro. Esto claramente se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén, como un aviso de parte del evangelista que las cosas están a punto de terminar. La era ya está llegando a su fin. Es un mensaje apocalíptico. ¿Qué sucede en el caso de la familia de Jesús? Bueno, la familia de Jesús se está buscando a Jesús para agarrarlo y llevárselo forzadamente a Nazaret. Y aquí es donde viene la cualificación. La palabra que utiliza, o la frase que utiliza en griego original y la importancia de aprender griego, no es loco. Es que está fuera de sí. Y esto es una cualificación muy, muy importante. Justo cuando termine ese episodio. Comienzan las acusaciones contra Jesús de expulsar a los demonios a nombre de Bezebú, el príncipe de los demonios. ¿Verdad? Y entonces Jesús responde, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿verdad? ¿Cómo se mantendría su hogar? A todo esto hay que acordarse que Jesús es concebido en el Evangelio de Marcos como un hombre común y corriente. En el que el Espíritu de Dios habitó desde el momento del bautismo. El Espíritu desciende sobre él y le adopta como hijo de Dios. Desde ese momento en adelante Jesús se convierte en un superhombre que dice cosas sabias, expulsa demonios, hace milagros, camina sobre el agua. Usted siga por ahí para abajo, ¿verdad? Pero ahí señala Jesús, ¿verdad? Todo insulto al Hijo del Hombre, es decir, a Él, se va a perdonar. Pero toda la femia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en esta era, ni en la próxima. ¿Ok? Mantengan eso en mente. Después volvemos de nuevo al tema de la familia de Jesús. A Jesús le dice, mira, tu madre y tus hermanos te andan buscando por ahí, ¿verdad? Tu madre, tus hermanos y tus hermanas te están buscando por ahí. Y Jesús rechaza a su familia. Y les dice, ¿verdad? Ven a todos estos que están aquí siguiéndome. Pues ellos son mi madre, mis hermanos y mi hermana. ¿Qué significa eso? Que Jesús rompe con su familia. A todo esto, no perdamos la perspectiva de que Marcos está adoptando una posición paulina. El evangelio de Marcos es un evangelio paulino que rechaza a la familia de Jesús por haber confrontado a Pablo. Una vez más, estamos ante un sándwich marcano. Familia, la femia contra el Espíritu Santo, familia. O sea, tenemos el sándwich. Entonces, la familia acusa a Jesús de estar fuera de sí. Bueno, si él está fuera de sí, ¿quién está dentro? Según el evangelio de Marcos, lo que está dentro de Jesús es el Espíritu Santo. Pero si Jesús está fuera de sí y la familia quiere arrestarlo porque se ha vuelto loco, ¿verdad? Porque ese es el sentido de la frase también. Que indica que Jesús está poseído por un demonio. Que es la acusación que hacían los adversarios de Jesús. ¿Verdad? Que estaba expulsando por autoridad de los demonios. ¿Verdad? Y entonces, ahí Jesús rechaza a su familia. Esta no es mi madre, ni mis hermanas, ni mis hermanos. Así es que, ahí tenemos la teología marcana, la actitud de Marcos ante su familia. Y esto constituye prácticamente el mensaje anti-jerusalemita de Marcos. Porque el mensaje paulino de Marcos no tolera ni a la familia de Jesús, ni a los estudiantes de Jesús, ni nada de eso. Esto yo lo he explicado en un artículo en mi blog. Y también lo he explicado en Investigando la Historia. Eso era todo lo que yo quería decir y aclarar cuál es mi posición en relación a nivel literario de lo que dice el Evangelio de Marcos.